Estamos a horas del segundo aniversario del tiroteo en Ubalde y una de las preguntas que surgen es ¿Qué ha pasado con la prometida nueva escuela que vendría a sustituir a la primera ROP? Que por cierto, pues sigue ahí sin ser demolida y como recordatorio de esa tragedia, Melisa. Anuar, vamos en vivo hasta Ubalde porque allí se encuentra nuestro compañero Antonio Guillén para mostrarnos los avances de esta obra. Antonio, adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Estoy precisamente en lo que es la propiedad del exceso terreno de cerca de 25 acres donde va a ser construida la nueva escuela, la que va a sustituir precisamente a la escuela primaria ROP donde hace dos años, ya el día de mañana, pues ocurrió esa terrible, terrible tragedia. Como ustedes pueden ver, estoy aquí en vivo a pesar de la sensación de calor que en este momento aquí donde nos encontramos es de 109 grados. Hay personas, hay trabajadores que siguen laborando, avanzándole a esta construcción que va a tener un costo de poco más de 60 millones de dólares. El primer dinero llegó de donaciones, sin embargo necesitan más dinero en lo que va a ser una escuela totalmente moderna que va a contar supuestamente con todos los dispositivos de seguridad. Pero más que nada va a ser una escuela que va a recibir a una nueva generación que pretende tal vez dejar atrás lo que ocurrió ese fatídico 24 de mayo del año 2021. Escuchemos al director de la fundación Moving Forward sobre lo que es para él la construcción de estas instalaciones. El señor Tim Miller señala que precisamente la construcción de esta nueva escuela, ellos lo ven como un parteaguas, algo que va a determinar moverse hacia adelante, hacia el futuro, pero además también como parte de un proceso de curación para toda una comunidad que quedó herida, que quedó con una cicatriz imposible hasta el momento de cerrar y quién sabe tal vez cuándo vaya a cerrar la cicatriz que dejó el asesinato de 19 niños, 19 menores de edad, junto con dos de sus maestros. Los trabajos continúan, se espera que esto finalice en septiembre del año 2025. Regreso con ustedes. Así es, Antonio, recordábamos que el año pasado a finales, por ahí de octubre y noviembre, dieron ya el banderazo oficial para la construcción de esta escuela. Al paso de este tiempo esperábamos tal vez haber ya un tipo de estructura montada, pero vemos que todavía los trabajos están en la base, en la preparación del terreno, es decir, todavía falta mucho camino por recorrer. Efectivamente, aunque inició oficialmente en marzo la construcción de manera oficial, que es el día que le dieron el inicio, el primer palazo, vamos, por así decirlo, podemos ver que ya hay bastante maquinaria pesada, hay muchos trabajadores, están excavando lo que, repito, va a ser una escuela que va a tener todas las amenidades modernas, va a contar con seguridad, con una cerca bastante alta, con dispositivos para entrar solamente con una llave, que solamente van a tener ciertas personas, en fin, supuestamente va a tener esos estándares de seguridad y aún más de lo que pide la Agencia Estatal de Educación. Antonio Guillén, muchísimas gracias, cuídate, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.